¡Venga, Miguel! ¡No, no! La calificación del jurado. A ver. ¿Te gustó? ¿Te gustó o te hizo un huevo? Este es el micrófono que te contestó, ¿verdad? Tienes mucha hambre de micrófono, mi amor, honestamente. Yo la verdad le quiero decir, señor Chavana, que si ya... Pero mucha hambre de cuadro, mucha hambre de cuadro. Les voy a decir una cosa, señor Chavana, yo respeto la decisión que hayan tomado de verdad, pero no se me hace justo porque sí dijeron lo de los artistas, ya habíamos quedado en uno y no lo quedó. Y aparte lo hizo mal, y aparte lo hizo mal. Entonces, con la pena, yo... Que sea la última vez, que sea la última vez... Que sea la última vez que me ponen la mano encima, porque yo ando vestida de mujer por abajo de esto, soy un cabrón y te parto tu madre, ¿eh? ¡Ay! Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Pégale en la cama! Tranquilos, tranquilos, por favor. Esta es una competencia sana. Es una competencia sana. Por favor. ¿Qué quieres? ¿Y para qué lo quieres? ¡No, chico! ¡Ya, silencio, por favor! Ya. Tranquilos. Perdón, ¿tranquilas? ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué grosera! Eso me parece que fue... No, señor, chamana, eso no se hace. Eso no se hace. Ahí está su ganador. Ahí está su ganador. Ahí está su ganador. Ahora sí. Eso es una falta de respeto. Ahí está su ganador. A mí no me importa. Digo, la gente sabe que este no es mi cabello, obviamente. Y me lo puedo quitar si yo quiero, no pasa nada. Pero ese tipo... No, de hecho, esta peluca yo la tengo haciendo desde hace mucho tiempo con cabello de otros lados, pero lo que yo quiero que sepan es que ese tipo de cosas son las que no me parecen. O sea, cuando una persona se queda sin argumentos para defenderse, eso es lo que tienen que hacer. Así que tienen el ganador que ustedes merecen. Ahí está. Gracias, 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 yo sé, yo sé. Y me la quito si yo quiero, yo así me voy, no pasa nada. Es un señor... Eso. A mí no, a mí no. Es un señor con peluca. Bueno, pues ahí está Memo, ganador de esta noche. Y ahora Memo se pasea. Y se burla. Y se burla. Y se burla. Y le va paseando ahí. No sé bebé, no sé bebé. No sé bebé. No, la peluca. A mí no, a mí no. Por favor, llévense, lo llévense. A mí no. Ya. A mí no. Ya, por favor. Ya, esto ya se salió de control. Ah, caray, ¿quién es usted? Yo soy Francisco Javier. Azote de las mujeres. Me gusta. Ringo, favor. Venga. Ya esto se está convirtiendo en una... ¿Cuántos dedos tengo? ¿Cuántos dedos tengo? Orden, por favor. Basta de este tipo de cosas. Esta es una... Plataforma serie. Callame. Tico. No estoy de acuerdo. Una disculpa, señora Chavana. Yo no soy así. Yo no soy... Ay, bien, es otra vez, pero... Ya, por favor. ¿Sigues? Ya, por favor. ¿Me entiendes? Ya, por favor. ¿Me entiendes? Ya, por favor. Ya, por favor. Ya, por favor. Ya, por favor. La arena estaba de bote en bote. Bravo, bravo. Vamos, ve, Chapoli. A lo que sigue, por favor. Ya, ya, a lo que sigue. Muchas gracias. Vamos a presentar, señoras y señores, en este momento, a una de las más grandes figuras. ¡Vamos!